¿Quién sabe ustedes que la pregunta comenzó en principio... ¿Cabeza vacío? Juan, dos vacíos completos. Ey, ¿qué le pasa a estos brasileros ahora? ¿No quieren el mundial? ¿Qué están locos? No, no es eso. ¿Viste por qué se movilizan? Por el transporte, por la salud, por la educación. ¿No te suena? Es lo mismo que nosotros, muchacho. Estos reclamos siguen pendientes, más que nunca. Y todos los días luchamos por ello. Necesitamos entonces la izquierda en el Congreso. En agosto, contamos con tu voto.